Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy vamos a hablar de que va a venir en la próxima actualización de Squadbuster Con toda la información que sabemos Y vamos a hacer algunas predicciones Pero antes te recuerdo que tienes tu cofre aquí para canjear El día 3 de la semana de la moda De 100 tiquecitos de estilo Y por supuestísimo Tus personajes gratuitos de la tienda Y por si no se te ha olvidado Código SAMU LIMALIMON Para tener un maravilloso e increíble día Dicho esto y como bien estaba diciendo Quedan prácticamente 10-11 días para que la liga se resetee Y como estuvimos hablando el otro día Te darán 600 tiquecitos de estilo si llegas a la liga squad Sabemos que la actualización vendrá antes de esos 10-11 días Porque ahí se acaba la liga squad Y harán el reseteo Y siempre suele conllevar la aparición de un nuevo mundo Así que te presento lo que serán las predicciones de SAMU LIMALIMON Aquí está lo que viene a ser el panel de predicciones De más fácil a menos fácil De todo lo que podría venir con la información que sabemos De que se ha ido viendo Alguna filtrazoncilla, etcétera, etcétera Entonces como no se puede hablar de ningún tipo de leak Si no, Supercell acabará con nosotros Aquí te presento un poco todo lo que ha pedido la comunidad Todo lo que se ha podido ver Y todo lo que nos han adelantado Así que te animo a hacer el tuyo Y oye, el que más acierte Pues... pues gana Esto pues lo pondré en mi Discord El cual aquí tienes Mira que imagen más bonita me han hecho En la descripción tienes el enlace para unirte Y participar en la comunidad Que ya somos más de 800 personas Una auténtica locura Y te voy a decir lo que yo creo Que vendrá sí o sí en la actualización Esta estrella también es algo que debería venir Pero lo voy a dejar para el final Y quiero que me des tu opinión De lo que te voy a decir Lo he puesto de más fácil a más difícil a la esquina Empezando por nuevos mods Está claro que tendrán que venir nuevos mods Junto al resto de cositas Así que, número uno Fácil Nuevos mods Número dos Que es fácil Pero quizás no tanto Tenemos las skins Tienen que venir nuevas skins Sabemos que de esta temporada de Navidad Todavía De Navidad No lo sé De Halloween Quedan todavía El Mago y Matón Por aparecer de alguna forma Y de la anterior Nos queda León y Penny Por aparecer sus skins Son cuatro Entonces van haciendo faltas Y espero que también vengan La número tres Que seguramente me hablaréis en los comentarios Si diréis Samuel se ha filtrado algo No se habla de filtraciones Pero confirmamos que vendrán Nuevos personajes De una forma u otra Pero habrá que ver Cuántos personajes Pero ahí está Para poder hacer al menos Lo que viene a ser Una línea Por último Y lo que está tapando aquí Mi cuerpo Es la aparición De un nuevo mundo Te voy a dejar que lo veas Un momentito Mira La aparición Los últimos han sido El mundo helado Y el mundo de lava Por lo tanto Por lo tanto Nuevo mundo Y el más fácil Ahí tendrá Su línea Y oye Por cada línea Pues no sé Algún regalo Tendré que dar Déjame en los comentarios Lo que crees que Debería dar de premio Por cada línea Y si se hace bingo En la segunda línea Tenemos Un cofre nuevo He puesto el cofre común Pero tiene que venir Cofre nuevo Mundo nuevo También es cofre nuevo Facilita también Pero que creo que Tiene sentido ¿Vale? Así que ese Lo dejo por ahí Lo siguiente Es algo que ha pedido Mucho la comunidad Y es un cambio En la Liga Squad Tanto en el camino De Liga Squad Como en las copas De Liga Squad Así que oye Ojalá Metan algún cambio Por ahí En tercer lugar De la segunda línea He puesto Nueva rareza De skins Y es que muchos Me habéis dicho Que en algunas imágenes Y eso lo hemos visto Ha aparecido Un nuevo color de percha La percha doradita ¿No? Hemos visto la marrón La plateada y ahora Una doradita ¿Qué querrá decir? ¿Se habrán equivocado O es así? Así que la pongo ahí Por si confirman La última Si la veo bastante Menos probable Pero algo deberían hacer Y es los emotes Tanto formas de conseguir Los nuevos Como más emotes Como cambios en su utilidad Etcétera, etcétera Porque ahora mismo Pues incluso Que se lancen automático La mayoría de veces No los ves Y conseguir ahora mismo Un emote Es súper difícil Y si no es comprándolo Con tickets de estilo Cosa que me parece Un poquito mal Vámonos a la tercera línea Empezando con Aquí estamos viendo A Penny Y son Cambios de balance Tanto mejoras Como peoras Vea Peoras Eso Eso existe No lo sé Pero me ha gustado La palabra Entonces Creo que debería haber Cambios de balance Como estáis viendo Esta primera columna También es bastante fácil De cumplir Para al menos hacer Línea y columna De alguna forma Y en el segundo lugar Segundo lugar Válgame Ultimates Creo que deberían venir Otra tandita De ultimates Y es que hemos podido ver En algunos vídeos Nuevas formas De personajes Que ya están Pero en su forma Ultimate Así que creo Que podríamos ver Algún ultimate De quizás Mundo desértico En esta nueva Actualización Los dos siguientes También tienen También tienen Temita Y es El nuevo pase Que venga En la siguiente temporada Que ya digo Quedan unos 12 13 días Para que se reinicie Y del cual No sabemos nada Creo que también Deberían haberle Hecho un cambio Pero entonces Y oye Como van mejorándolo Poquito a poco Nuevo pase O nuevo estilo de pase Modo clan Gente Modo clan Es algo que la comunidad Ha pedido Ha solicitado Ha reclamado Dios mío Por activa Y por pasiva Y que han mencionado Que lo trabajarán No sabemos Si lo meterán ahora Pero ahí Lo pido Y lo solicito Por favor Ojalá Algún día Vámonos Al último Al que Yo creo que os van a gustar Todos Pero veo Menos probable En el último Un nuevo modo He puesto ahí El 5 vs 5 Que se vio en China Me da igual Si el modo De dos jugadores Cooperativo Que se veía En la beta Anteriormente O uno nuevo Me da igual Pero por favor Un nuevo modo Para jugar Con gente Por favor Estaría muy Pero que muy bien El siguiente Es un cambio En la plaza O las estructuras De la plaza Pues ahora mismo Creo que no sirven Para absolutamente Nada Es decir Ya vuelvo a tener Casi 2500 martillitos Para otro épico Y no dan Motivación Para gastarlo Así que por favor Cambiadlo Y también tenemos ahí Cofres estelares Porque ojalá Los cambien Y los mejores Para que Aunque están bien Ahora mismo Y dan bastante satisfacción Irlos desbloqueando Que tengas otra forma De desbloquearlos O un poquito más baratos Por favor Que se reinicien Cuando empieza Una nueva temporada Algo Para poder ir consiguiendo Unos poquitos más Porque llevaré Unos 30-40 Y ni una sola Ultimate Así que No digo nada Bien En el último Y lo he dejado ahí Y ahora después Hablaremos del especial He puesto un adelanto De la siguiente temporada Como vimos En el anterior Que nos presentaron La temporada De Halloween Que está Chachi pistachi Pero también Nos presentaban ahí Ese mundo O parece ser Tenebroso Que se vendría En la siguiente actualización Y que te da Esa motivación De De oye Que ya se vienen Siguientes cositas Así que Este es el bingo Principal Me gustaría saber Cuáles de estas Crees que se puede cumplir Y cuáles no Y en el último Este ya Este es La flipada extrema Que si se cumple Si se cumple Yo voy a dar Tres volteletas Campana En forma de triple Tirabuzón Y es la estrella De De la De las propuestas De la comunidad Sabéis que hay dos vídeos En mi canal Hablando de cosas Que ha hecho la comunidad De verdad Aquí tenéis Las Las miniaturas Son increíbles Hemos visto El tema De personajes Nuevos Nuevas interfaces Propuestas De modos Personajes Evolucionados Diferentes skins El tema De las abejitas Y los tanques Hemos visto De todo Y me gustaría Que Saber Que están Escuchando a la comunidad Y que esos cambios Que la gente dice Eso molaría Eso gustaría Se pusiera Y lo he puesto En forma de estrella Porque cualquiera De esos cambios Que apareciera Me gustarían La verdad Me parecerían Increíbles Y oye Creo que es muy completo Digo Digo Si hacemos el bingo completo Que es Físicamente imposible Bueno Sortearé Yo que sé 20 pases de batalla Ahora Si se hace en línea O columna Que también sigue siendo una línea Te animo A escribir en los comentarios Lo que Te gustaría Que diera Como premio Ahí en el Discord Por supuestísimo Y que me des Tu Humilde Y maravillosa Opinión Así que ya sabéis Estos son los cambios Bueno Los cambios La propuesta Y las predicciones Que yo tengo Para la Actu Sé que muchos diréis Samuel eres súper creador Por lo tanto sabes información Y yo te diré La verdad es que no Y tengo miedo Tengo miedo Porque quedan menos de 12 días Para que se acabe Y de verdad Tenemos que saber algo Bastante bastante pronto Eso Eso si lo espero Así que nada Recibiendo todo tu feedback Espero que estés suscrito Y listo Para cuando salga La actualización Y hoy Que tengo un multiplicador Una unidad De multiplicador Cuádruple Pues decido Echarme Mi partidita Lo que viene a ser Diaria Dándolo todo Y oye Si acierto todo Te prometo que Pediré a A Supercell Que me contrate Porque bueno La verdad No todos los días Haces un Un bingo En predicciones Ya digo Seguramente Si lo acierto todo Aparecerá la CIA En mi casa Y me dirán Bueno Buenas tardes Samuel Lima Limón Si Venga con nosotros Un segundito Que le queremos enseñar Una cosa ¿De dónde ha sacado La información? Pero Tristemente sé que Sé que no voy a tener Esa suerte Porque La verdad Soy bastante desafortunado En este tipo de cosas Y nunca acierto Pero me haría ilusión Me haría ilusión Porque hemos estado ahí Un rato Hablando En la comunidad Cuando digo Como hemos estado Un rato De yo Y mi cerebro Solito Porque La verdad Me ha surgido esto Esta mañana Y he dicho Tío Es que molaría Hacer una predicción Como hace mucha gente En Brawl Stars Que hacen unas predicciones Súper chulas Y al final Cuando aciertan La gente dice El diablo La acertaste Y digo Ya La verdad Que Que le ha salido Bastante bien La jugada Tengo que Decir Bueno Me acaba de dejar El maguito de hielo Bastante tiritando Voy a concentrarme Una unidad de poquito En la partida Me gustaría Mira Sape Me parece que Guaque No se como ha controlado Así de bien Pero ha controlado La salida de la mina A un nivel Estratosféricamente Increible Vale Que me El diavisimo Una max Minuto 2.38 Además vamos bastante bien Recolectando oro Y diréis Samuel Va sexto Y yo te diré Si si Pero es que ahora en breve Se acabará el tiempo Y yo podré abrir Un rico O dos ricos cofres De De lo que viene a ser De fusión Y irme al centro A jugar a las piñatas Nunca mejor dicho Que bueno Ahora mismo Pues no hay piñata De momento De momento Un dato importante Vale 13 13 13 13 ¿Sabéis que rima con 13? Pues Nueva actualización De Squadbuster Y tú dirás Samuel Eso no rima Tranquilidad Vale Un segundito Un segundito Un segundito Dame algo Dame algo Bola La verdad que no Oh my god Esto si estuvo mejor Esto si estuvo mejor Dame otro Duende Duende Creo que es interesante Por la cantidad de oro Dubida que me acaba de dar Se me acaba de destruir En la cara Dame otro No me ha dado otro Pero si me das una chica tanque Estaré muy contenta Ah que no tengo oro Perfecto Oh my god Oh my god La que me acabo de Vale Tenemos un problema Necesito abrir un cofre Necesito abrir Bueno necesitaba abrir un cofre ¿Puedo abrir este? No puedo abrirlo Perfecto Si me lo puedes complicar más Pregunto Dame la chica tanque Vale una max para correr Está muy bien Está muy bien Es decir No deberían poder pillarme Pero es verdad que Lo tengo un tanto Complic complicated Porque mi ejército Todo Bueno puedo pillar La segunda unidad De chica tanque Claro Vale por aquí Pipipin Vale les he pegado Les estoy pegando Les estoy pegando Perfecto Ahora mismo corro más Ahora mismo Debería poder con ellos Debería Debería poder con ellos Debería Vamos 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 Minimimum Venga 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 Lo pillo Llevar a max me da ventaja Esta va a ser Va a ser Mi odisea de la muerte Vamos Vale Optimus Prime Eso es Eso es Eso es Perfecto Se confiaba Es que llevar a max Es un tema Vale Evolución de chica tanque Bueno Esto ha sido Esto también ha sido un tema No te voy a engañar Ábrete cofre Eh ¿Qué quiero de aquí? Yo creo que mortis 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 Vale Este tío me lo cargo yo Ya te lo digo yo Mira Pum 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 Vas a explotar Vas a explotar Aunque pierda la partida ¿Vale? ¿Vale? Vamos No, 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 no No me jodas Matthew 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 ha huido A una velocidad Y no tenía turbo Yo tío En modo turbos La verdad que era bastante difícil Matthew Matthew Madre mía Matthew Madre mía Matthew En los últimos segundos Madre mía Matthew En los últimos segundos Matthew Matthew No me he llevado las gemas Que no ha servido Para absolutamente nada Pero Hemos podido con él Que es lo importante Hemos podido con él Eh No vea el Monkey The Garp Oye Me ha dado a dos jugadores Monkey The Garp Ahí ha estado Bueno, el primero Iba con el Mercader Clarísimamente Y le ha dado igual la vida Estaba ahí farmeando Sus gemitas Pin, 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 pin Bueno Un cofrecito grande De seis unidades Cinco Wow Seguramente habréis flipado Habréis dicho Samuel Ha rentado cien por cien Y yo te diré Sí, sí, no Claramente Ha rentado Que flipas, no Me voy a echar Otra unidad de partida Otra única unidad Y ya lo que Lo que ocurra Ocurrirá Eh Ay, mi madre Tío, me duele el cuello Y es por esta increíble partida Que me he echado No, es broma Eh Contadme un poquito Por favor Contadme un poquito Qué opináis de las predicciones Ya digo que Yo sé que os gusta ver Unas ricas partiditas Que Oye, no molestan las partiditas Pero Pero contadme un poquito Porque yo sé que me pongo aquí A echarme mi partida diaria De farmeito de Squadbuster En lo que sale Información Y tú me dices Samuel Pues la verdad es que Cuando te pones a jugar Eh Hablas un poquito Aleatorio Y yo te digo Sí Eso es totalmente cierto Pero todo tiene un porqué Todo Se han dejado la caja Se han dejado la caja Madre mía Y se han dejado también Un arbolito Madre Eh Bueno Si, si podemos Gracias Arquera Onita Arquerita Onita Está Está Fresca Arquera Arquera Eso es Y dirás La Bea era buena Y yo te diré Sí, sí Totalmente de acuerdo Bueno Lo bueno es que tenía El hechizo de curación Que el señor Ha dudado Cero unidades de segundo En lanzarme Todo lo que tenía A ver si van saliendo Los árboles Perfecto Mi brother ¿Has venido aquí A robarme Mis arbolitos? No, no Este no te lo compro Este no te lo compro Escúchame 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 este señor León Puede ser interesante Lo que sí es cierto Es que Complique A ver Tenemos que venirnos Al medio Nos guste o no Y debemos empezar A farm Pero este señor ¿Qué? Este señor ¿Qué? ¿Ha venido? Ha pegado Y se ha ido Y ha dicho Y aquí Y conforme he venido Me voy Vale Ha eliminado Árbol gigante No tengo la capacidad De enfrentar Ah, wow Perfecto ¿No? Está bien Está bien Vale De aquí Que quiero nada Perfecto Arquera número 2 Puede ser Puede ser clave La arquera número 2 Porque tengo bastante Bastante fuerza de tiro Perfecto Que tengan Que se crean Ostia El que tiene la chica tanque Viene strong El que viene la chica tanque Vale Déjame pillar a la arquera Eso es Eso es Eso es Vale Podemos hacerle daño Que no venga nadie Por favor Que no venga nadie Vamos, vamos, vamos Farmea, farmea Como farmea Como farmea Le dan terno Perfecto Dame una chica tanque Otra dita evolucionada También me vale A ver Tengo un tronquito Entonces Si viene alguien Lo puedo ahuyentar Unos segunditos Vale Perfecto Esto nos ha venido Maravitupendo Lo puedo asegurar Vale Pillo el tronco Ahora verás por qué El tronco Si Tu calla Vale Me acaban de eliminar uno Pero yo diría que le ganamos Ay que no lo hemos pillado Perfecto Justamente lo que yo quería No pillarlo Vale Destruye el árbol Así me das una curación Y necesito ir gastando El Eso es Necesito de todo Tío Es que necesito de todo Y eso que me estoy pegando aquí Con 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 todo Con todo Cristo Vale Chica tanque Número 2 Que está también muy bien Necesitaría Necesitaría un tanque La verdad Lo necesitaría A ser posible Vale Perfecto Robamos un tanquecito Ha aparecido todo Los últimos segundos Voy a soltar un Un cañoncito por acá Diablo Tengo que pillar a la chica tanque Evolucionada Casi al 100% Porque de aquí confío De que me saliera La brujita Y el cañón Perfecto Cuarto lugar Cuarto lugar Con la cantidad Vale Pues te voy a robar las gemas Me da igual la vida Optimus Prime Perfecto Pipipin Vale Te estoy ¿Cómo está sobreviviendo tanto Ese ejército de unidades? Oye ¿Este tío qué? ¿Este tío qué? Oye Increíble La peña Que le da igual todo Y se pone a farmear árboles Pues está guapo el árbol Y yo Sí, sí Increíble La verdad Vale 20 segundos A ver si podemos Pillar alguno por aquí Que pinta que no Pipipin Vale Pegamos Hostia La que me acaba de De meter aquí También ha sido rico Nuda Voy a guardar un poquito De turbo Guardo un poquito De turbo Guardamos 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 Y ahora aquí Pegamos 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 Esa no se la vio venir No he cogido la gema No he cogido la gema Tío Estaba jugando bastante bien Cuarto lugar Por una gema No Y al que en ese no lo he visto Tío La gente huye mucho Yo también lo haría Pero sé que en esta partida Íbamos también fuertes Bueno Un común súper grande Un comúncito Súper grande Ocho por aquí Recojamos esto por allá Y recolectamos esto por acá Chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye